Así iniciamos hoy con la prueba de que los guatemaltecos incluso a la desnutrición le encontramos helado bonito y le sacamos provecho. ¡Qué costillas! Parecen las de la tía Moon. ¡Y si no, mi amistad se la pierde! Y ya que hablamos de granjas, ¿qué tal estos? Fíjese bien, tres, cuatro, cinco cabras a bordo. Y aunque usted no lo crea, apretadito también cabe el dueño de las cabritas. La pregunta es, ¿cuántos animales caben en un mototaxi? Nuevamente cabras a la bambiche, nuevamente cabras a la bambiche, nuevamente cabras a la bambiche, nuevamente cabras a la bambiche. Y si te me enfocas nos vamos a switcher. Ahora le pregunto, ¿cuántos de ustedes recuerdan a este señorón? Estoy seguro que muchos jamás lo olvidaron. Y hoy, en el segmento más querido de la televisión guatemalteca, te presentamos el Strike 2. Sí, el hombre sigue vivo, su voz sigue siendo inigualable y su sonrisa, pa' que les cuento. No puede haber, no puede haber, no puede haber, no puede haber. Donde la encontraría a otra mujer igual que tú. Y vamos con los bailes Que nunca faltan en este segmento Video enviado por Carlitos Escobar Grabado en el hermoso departamento de Kiché El hombre tiene flow, de eso no hay duda Y así puede pasar la noche entera Sin importar el ritmo Él siempre baila igual Y nos vamos al cierre Hablando del último lanzamiento de T13 Noticias A los golpes Todos los jueves Lo mejor de las artes marciales mixtas Pero hoy Cerramos con la otra cara de la moneda Esto es A los golpes El remix Otra forma de ver noticias El visor El remix Los muchachos El remix El mix